Esta corporación edilicia invita a todos los barranqueños para que nos unamos en defensa de la ciudad, denunciando las acciones delincuenciales que sean de su conocimiento. Finalmente, los concejales creemos necesario que se debe erradicar de Barranca de Hermeja y la región todas estas bandas de delincuentes que buscan desestabilizar el normal desarrollo de nuestra ciudad. Este enérgico pronunciamiento lo hizo el consejo, asegurando que la amenaza no fue contra solo un corporado. Situación que no es contra él, consideramos nosotros que es una amenaza contra toda la ciudad de Barranca de Hermeja, contra todos los ciudadanos, contra las corporaciones y las instituciones. No pueden estar por encima de las instituciones una banda de delincuentes, llámese como se llame. Con este comunicado entregado en la corporación edilicia, los 17 concejales exigieron respuestas de las autoridades. Estamos esperando que la policía nos esté informando constantemente de los avances que tengan en la investigación. Una vez se pueda conocer de parte de ellos en forma profunda y certificada, podríamos nosotros decir de parte de quién ven. Aseguraron además que les preocupa esta clase de amenazas por las decisiones que debe tomar el consejo para el bien de la comunidad. Hay una solidaridad por parte de toda la corporación, he encontrado el respaldo en ellos y han querido que a través de los medios se sepa que es la corporación la que está amenazada y no el concejal Luis Eduardo Velázquez. El pronunciamiento lo hizo el consejo en voz del presidente en el salón de plenarias de la corporación edilicia cerca de las 9 de la noche.